9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-02 para hoy 19 de julio del 2022. Y el número ganador para Corona Noche es... 0-3-8-5-0-3-85. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. El número es correcto, 0-3-85. Efectivamente, el número ganador es el 0-3-85. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.